Blas Parera, esquina Ventura Alegre. Por aquí el último sábado a la noche se trasladaba una pareja, un joven de 27 años, junto con su novia de 25, iban a bordo de un 4K, cuando de repente un vehículo Volkswagen Fox de color negro le cruzó el auto, bajaron dos delincuentes armados y se subieron al auto en el cual viajaba esta pareja. Uno de los delincuentes le pidió el celular al muchacho e inmediatamente llamaron al padre de la chica anunciando el secuestro y pidiéndoles rescate. Luego de varios llamados que se produjeron se acordó el pago en rescate de 20.000 pesos y 500 dólares. Los delincuentes liberaron primero en la zona de Castelar al joven, pero retuvieron a la chica. Todo este ride duró aproximadamente más de dos horas. Al pagador lo convocaron en la zona del Shopping Plaza Oeste y de allí fue obligado a dirigirse hasta el estadio de Deportivo Morón donde se encontró con su hija tras el pago del rescate. Este secuestro extorsivo se sumó a uno que había ocurrido un par de horas antes cuando dos amigas de 27 y 20 años circulaban a bordo de un Renault Clio por el cruce de las calles de los Receros y José Hernández en la zona de Parque Leluar y allí un Chevrolet Agile con tres delincuentes armados les cortó el paso a las chicas, las obligaron a bajarse del Renault Clio, las subieron al auto en el cual se trasladaron y escaparon. Tras llamar al padre de una de ellas, acordaron el pago del rescate de 30.000 pesos y el hecho se produjo en un supermercado mayorista de carne que está sobre acceso oeste, sobre la zona de la colectora, a la altura del 6.800. Un delincuente en moto pasó a retirar el dinero y posteriormente las jóvenes fueron liberadas, sanas y salvas, a 30 metros del lugar. ¿Cómo fue el hecho del secuestro en Parque Leluar? Eran una madre y su hija. Sí, yo me enteré por dichos de la policía que dice que circulaban en un auto la madre y la hija y se le cruzan otro auto y bueno, se la llevan. Dice la policía, encontró el auto con la llave puesta. Hicieron averiguaciones, fueron hasta el domicilio y dieron con el marido que le dijo que sí, que había tenido un secuestro que arregló con los secuestradores, pagó el rescate pero no quisieron hacer denuncia, no quisieron hacer nada quedó todo ahí en la nada, por eso nadie se enteró. El padre y el marido inmediatamente enterados del secuestro negoció con los delincuentes sin dar avisa a la policía. Claro, negoció, la llamaron del celular al marido, ella negoció el marido de la señora y dice que pagó el secuestro y no dio aviso a la policía, nada, porque salieron ilesas, la soltaron enseguida. ¿Las personas vivían en Parque Leluar? Sí, ahí de la zona, sí, sí. ¿A cuatro cuadras de la casa ocurrió el hecho? Sí, más o menos, cuatro cuadras, por lo que tengo entendido que me comentaron la policía. Y la policía casi azarosamente se encontró con esto teniendo en cuenta que ubicó el vehículo con la llave expuesta, como decía. Claro, pero no pudo actuar, no pudo hacer nada porque al no haber denuncia no pasa nada. O sea, quedó como que el auto estaba abandonado, preguntaron si es nuestro y bueno, después extraoficialmente le confirmaron que sí, que habían tenido un secuestro. ¿Las personas fueron liberadas sobre acceso este en la zona de colectora? Sí, ahí por colectora y Martín Fierro, en esa zona. ¿Muy cerca de donde se realizó el pago del rescate? Aparentemente sí, sí, sí. Porque es todo por dicho, o sea, no está nada certero porque no hubo denuncia.